Usted sabe que los plaguicidas son productos químicos utilizados en la agricultura. Usted sabe que los plaguicidas causan enfermedades de la piel, cáncer e incluso malformaciones en los fetos. Usted sabe que debe lavar bien los alimentos antes de comerlos. Usted sabe todo esto. Entonces, ¿qué va a hacer usted con lo que sabe? Gracias.